Con el pase de lista, Presidente Municipal Constitucional y Sintiño de la Administración de Empresas, Sintiño Pesada Rizalas. Presente. Síndica Municipal, ciudadana Olga Patricia Lealas Peque. Presente. Primero, profesor Alejandro Martínez Vidalicia. Presente. Segundo, regidor, ciudadana Fabiola Santos Iacía. Presente. Tercer, regidor, ciudadano Fortunato Hernández Osorio. Cuarto, regidor, ciudadana Paula Fabiola Alemán Comoca. Quinto, regidor, ciudadano Adolfo Hernández Serón. Presente. Sexto, regidor, licenciada Nancy Sánchez González. Presente. Séptimo, regidor, ingeniero Víctor Martín Cuález Medina. Presente. Octavo, regidor, ciudadana M. Teresa Romero González. Presente. Noveno, regidor, licenciado Leonardo Mauricio González. Presente. Décimo, regidor, licenciado Jesús Gutiérrez Cupierrez. Presente. Contamos con con de ver para llevar a toda esta sesión. Punto 1, 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Acta de sesión ordinaria número 127 en la cabecera municipal de Temazcalapa, Estado de México, siendo a las 9 horas y 42 minutos del día 24 de julio de 2018, se reunieron los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2016-2018 con la finalidad de celebrar sesión de cabildo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, bajo el siguiente orden del día. Orden del día. Punto número 1, base de editar. Punto número 2, declaración y informe legal. Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta por asociación y su plazo aprobación del cierre del programa PFOC 2017. Punto número 6, asuntos generales. Proaccionamiento con el signo. Punto número 7, la altura. Punto número 1, se efectuó el pase de editar por el secretario del Honorable Ayuntamiento. Punto número 2, se declara el cómodo legal para llevar a cabo la sesión. Punto número 3, se procedió a dar lectura del acta anterior para su aprobación y su plazo para firmas correspondientes. Punto número 4, se dio lectura al orden del día y los integrantes del periodo tuvieron la bien aprobada por unanimidad. Punto número 5, se propuso por asociación y su plazo aprobación del cierre del programa PFOC 2017. Para de hecho, punto, su presentador del cabildo, el pasante, en contraduría, Omar Montevera, personal adicto a la piscinería municipal, quien expuso el cierre del programa PFOC 2017, el cual quedó de la siguiente manera, y queda exactamente con la tabla del PFOC 2017 que se les pasó, donde viene el nombre de la obra, la ubicación, la inversión, y el cierre final al día 28 de febrero del 2018. Una vez discutido y analizado el título de los integrantes del asunto, tuvieron la bien aprobada por unanimidad del punto. Punto número 6, asuntos generales. Se dio a conocer información respecto a un procedimiento presidencial, el cual no cuenta con servicios correspondientes, sino únicamente con procedimientos recibidos por el secretario del ayuntamiento de la administración 9-10-11, los cuales no cumplen con los requisitos legales, por lo cual se procederá a la clausura de una casa nuestra que la empresa de emprendedores Hidalgo, pretendía construir. Una vez desalbados los puntos del orden del día y el número de asunto que tardar, siendo las 10 horas y 15 minutos del día 24 de julio del 2018, se da por temperatura de esta sesión, firmando alcance y almacen todas las personas que dirían que tuvieron para los fines legales con los gobiernos. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, el orden del día. Pase de lista, punto número 2, declaración del porro legal. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta para personales de discusión, en su caso aprobación. ¿En su caso? Perdón, ¿y en su caso? ¿En su caso? ¿En su caso? ¿En su caso? Sí. Aprobación de nombramiento de la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como coordinadora de la área jurídica. Punto número 6, propuesta para personales de discusión, en su caso aprobación de la ratificación del comandante José Victorino Fernández Gutiérrez como director de Seguridad Pública, ahí también le va a ser como director y o comisario. ¿En su caso? ¿En su caso? Los que estén a favor de esta orden del día, son los que están levantando la mano, por favor. Gracias. Presidente, Lucía. No, 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 pero ¿qué crees? Que me venían a ver unas personas de Manuvas y que pudieron platicar contigo. ¿En su caso? ¿En su caso? Punto número 5, es la propuesta para personales de discusión y en su caso aprobación. Desde la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como coordinadora del área jurídica, cabe hacer mención que presentó su renuncia por así convenir a sus intereses el licenciado César Serrano. Digo, como tal, es el que encontró la puerta laboral que estaba inscrito ya el día de hoy a la PGR, entonces evidentemente tendríamos que buscar otra persona que nos pudiera. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Pero cómo va a entrar o...? ¿A entrar, no? ¿Qué? ¿Pasamos pasar? Eh, eh, estaba... ¿En otra área, no? No, no. Ya no estaba. Ya no estaba. ¿Ya subí ahí, no? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¿Qué es la motiva a regresar? A regresar? Bueno, la vez que yo me fui, unas situaciones personales, algunas situaciones que tuve. Ahorita, bueno, conozco el área, sé que mi capacidad puede ser que la motiva a regresar. No puede afrontar todas las situaciones que se presentan. Por lo regular sabemos que son irregularidades que hacen la misma sociedad sin conforme ante lo que hacen ustedes como ayuntamiento. Entonces, en ocasiones no creen que están en lo correcto. ¿Es decir que hacemos las cosas mal? Ellos creen que hacen las cosas mal. Entonces, se tiene que defender la parte de que ustedes están cobrando conforme al hecho. Y se les tiene que defender. Entonces, es esa parte que a mí me motiva en lo personal. Porque, pues, ustedes están haciendo las cosas, pues, conformar el hecho. Y porque, pues, eso se trata de mostrarle a la sociedad que estamos aquí. ¿Usted se aboca a los que crean las cosas conforme al hecho? ¿Con la marca del hecho? Así es. ¿Con la marca del hecho? Claro, así es. Incluso los mismos procedimientos nos marcan, ¿no? Nos marcan cuándo se va a funcionar un procedimiento. ¿Cuándo va a operar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se va a sobrevivir? Por falta, en este caso, pues, el supuesto que la ley nos va a pedir para que pueda criticarse una responsabilidad de carácter administrativa con esa escritoria en contra de algún integrante de la compañía. Entonces, eso se trata. Sí, sí. Vamos a hablar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí. De hecho, hay gente que de repente sube y se le proporcionan las asesorías jurídicas, porque por lo regular tienen conflictos con sus terrenos, por lo regular. Entonces, sí suben y se les proporciona la asesoría jurídica. Entonces, sí. ¿Se vuelve a darle un poquito más de difusión? O sea, con redes sociales y dos o tres parados para que no hagas a la gente también. Sí, se cuenta, en este caso, con los conocimientos para poder otorgar nuestra asesoría jurídica. Muchos de los temas que llegan conmigo terminan con el jurídico. ¿Por qué? Porque es, oye, quiero divorciarme, son por fines mancomunazos, separados, que me toca, que le voy a dejar a mi marido, o al revés, que le toca a mi esposa. Entonces, ya sentidos cuando tú lo bajas. Pero igual, igual, es medio, que se hagas como una maradita, por así decirlo, ya sí hay que... Sí, sí, sí. Pero si lo deseas un poquito más de difusión. Sí, de hecho, sí. Sí se puede dar difusión, pero sí se hace. Ok. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ah, licenciado. Ok, los que estén a favor del nombramiento de la licenciada, Alberto de Lisaveth González Martínez como coordinadora del área de la política. Sigo en su manifestado, levantando la mano, por favor. Gracias. Obstenciones. Gracias. Siguiente punto, propuesta por la sala de discusión en su caso, aprobación de la ratificación del comandante José Victorino Fernández Gutiérrez como director y o comisario de seguridad pública. Siguiente punto, propuesta por la sala de discusión en su caso. Siguiente punto, propuesta por la sala de discusión en su caso, aprobación de la ratificación. ¿Es una aprobación? ¿Es una aprobación? ¿Es una aprobación? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Aquí está el director. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 Punto número 7, 6 generales, punto número 8, la usura siendo la 10, 7, 7 se debería porque la usura de esta sesión.